Hey guys, hey! Hey guys, hey! Aquí estamos con la bookkeeper de los troques. Yo, mi regio. Este, ¿qué les vas a poner ahí, hermana? Mira, mamá, aquí donde dice troque number, aquí, yo les voy a poner mi número. ¿Mi número de qué, hermana? De teléfono para que me hablen todos los troqueros toditos. Y en el número que dice troque en L, L sí, yo les voy a decir que no, Mary. Y donde dice que chipper, ¿qué es eso, hermana, chipper? El chipper, el que lo manda, el que manda las cosas. Que me manden los de los mecánicos, aquí. Hermana, y donde dice origen, que me digan de dónde vienen y a dónde van. Y a dónde van a acabar. Dónde dice aquí load, que ya acabó. ¿Sí o no, chica? Sí, hermana, todo lo que tú digas, hermana. Hermana, ¿y en el bayern? Hermana, ¿quién viene? ¿Quién va? ¿Quién es? A comer chismos. Tío, gente, miran, te ven. Hermana, ¿ahí en el bayern? ¿Qué dice ahí, hermana, en el bayern? El bayern number. ¿Y por qué nomás tienen no? ¿Estás viendo cómo está la hoja de chiquitito? Deja, déjame limpio la baba, hermana. Hermana, ¿aquí tengo que poner mi peso? Sí. ¿Y la relación? Sí, todas las relaciones. Hermana, aquí le voy a poner sex. Y en la wey le voy a poner que yo estoy alta y flaca. Que no pregunten. Que no pregunten. Que no pregunten. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Hermana, ¿y todos estos los vas a llenar? Sí, hermana, casi esos me los acabo en un... Tú acabate todos los de los mecánicos, hermana. Hermana, échate gel de mecánicos. Hermana. De tu dedo quebrado, hermana. Hermana, pobrecito de mi dedo. ¿Sí se va a componer con esa gel? Ok, hermana. Hermana. Si no te salen... No, hermana, a mí no me sale. Yo necesito que ir a buscar por ahí a ver a donde las encuentro. ¿En la Walmart venderán? Puedes preguntar. ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir, mi niño? No, pues tú lo buscas. ¿Qué voy a decir, mi niño? Que si hay gel de mecánicos allí. Sí. Me van a decir, hay pura grasa del troque. Es échenmela toda. Este, oye. Hermana, ¿y esto qué es? No sé, hermana. Cristina Manzano. Cuarenta mil siete. Oh, my God. Hermana. Hermana, ¿y esto qué es? Taurino. ¿Quién es Taurino, hermana? Un mecánico, hermana. Ay, hermana. Tú, este... Tú consigues... Tú consigues todos los mecánicos del mundo. Ok, sister. Ok, sister. Yo voy a dejar de mirar todo lo que tú traes en tu carro. Este, le queremos hacer una... Surprice a mi sister. Que le salió una ampollita en su foot. Porque yo estoy pobre y rica. Ella es todo lo que ella quiere ser. Y Sergio le va a regalar unos zapatos. Oh, show us the shoes shoes. Oh, me like in it. Hermana, yo no voy a ir a caminar porque se me van a enmugar. ¿Me los vas a dar aunque no vayas a caminar, hijo? Sí. No era un huevo, tienes que caminar. Hermana. Hizo Nike. ¿Es Reebok o es Nike? Hermana. ¿Sí me van a quedar? A ver, míratelo si no para que me los des y los regreso. Hermana, ¿con todo y papel? Sí, hermana. Casi para que te hagan más ampollas. Así para que me crezcan los dedos. Sí. Hermana. Ok, nos vemos a ustedes cuando se ponga algo en. Bye. ¿Ya se anda mirando a mi sister sus tennis shoes? Sí, porque, hermana, ¿ahora qué crees? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué hiciste? Hermana, como tú sabes que yo quiero enflacar, ¿verdad? Ajá. Hermana, yo me fui a caminar en sandals. En los Nike sandals que le compré a Jessie. ¿Le compraste Nike sandals a Jessie, hermana? Sí, le compré estos. And they're the bomb. Sí aguantaron caminando. Hermana, ya te ves más flaca con esa caminada jale-jale de sandalias. Y con la niña totada. Hermana, me la vine, Chicho. Chicho, me la vine. Chicho está grabando. No sé, no sé, hermana. A ver, fíjate. No, se grabó mi lonja. This is my lonja. Chicho, look. Me la vine. ¿Sí te quedaron? Sí. Ok, ahora ya puedes pisar para allá. Esto para allá para que lo veas. Thank you, Sun Bear. Yo voy a hacer ejercicio aquí, hermana. Aquí, así. Hermana, me la vine. Thank you, Chicho. Thank you, Sun Bear. So nice. Look. Hermana. Hermana, ya bajó unas libras ahorita con estos tres libros. Hermana, ya te están buscando. Un montón. Hermana, ya de seguro ya mi niña llora y llora y yo acá en la calle. Hermana, me liking. Qué bueno, hermana. Vámonos a caminar todos los días, todos los noches. Ya no me vamos a ocupar gel de mecánico, hermana. No, hermana. Tú de todos modos, échate. Ok. Me loving this. You guys, it's me loving this. Thank you, Sun Bear. You're welcome. Me loving it. Ok, Chicho. Ok, pues, guys. I already put a zancuda to my sister in the butt. We're going to give her one. So that she put it in the ampolla. So that she put it in the ampolla and the other. Thank you. And a while, when she put it in the ampolla, we're going to give her the other. Hermana, me loving it. You told us 10 times. Ya, ya, ya se ensucio. Ya no los puede regresar, mamá. Ya no los voy a usar. Se los van a un gran. Sí, hermana. Ándale, hermana, que ya te están de estar hablando ya. No, mamá. Este, la niña está mi. Thank you, Sun Bear. Thank you, Mama Bear. You're welcome. Este, me loving name. Estes son pink como los que tú querías. Hermana, yo quería unos hot pink. Esos son hot pink, hermana. Ok, hermana, yo les voy a mirar hot pink. Me loving the hump. The hump. I'm going to go home. The shoes. My sister's going to go wear hump her new shoes. Sí. Voy a tener un hump day. What's that, chico? Chila, ya, cortale. Ok, pues. Bye, guys. Deuces. Dulces.